El jugador excelente Quiñones Sigue, el colombiano toca para Álvarez Tiene el gol, Álvarez Gol, gol, gol La tiene Mujilla, va a probar Abre para Odeja, se abrió para levantar el centro De primera la tiene Gol, 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 gol Gol, 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 gol Otro gol, Álvarez Gol, 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 gol Aquí roba, el equipo gol Gol, gol, gol El equipo está en acción, porque sabemos jugar, somos los padres del pueblo. Ardol, 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 Álvarez, el hombre de refresco lo dejó solo, lo dejó solo. El gran Edras, el comandante, ahí está, bueno, avanzando. ¡Ja, ja, ja, ja! Avanzando el equipo, el equipo Real Juventud, que bien la hace. Carlos Savión, avanzando Savión, soltando el balón para Álvarez, Álvarez, de cara al marco, se fue penal. Es penal, es penal y es penal. Le tocaron su pierna derecha y lo mandaron al césped. My emotions like a wall, my emotions like it's all just a game to you. My emotions like a wall, my emotions like it's all just a game to you. My emotions like a wall, my emotions like it's all just a game to you. My emotions like a wall, my emotions like it's all just a game to you. My emotions like a wall, my emotions like it's all just a game to you. ¿Qué va a hacer? Sigue. Álvarez. Ahí está. La falta contra Álvarez. La ha tenido regalado. Ahora el sabillo que la recupera. La tiene Álvarez. ¿Qué va a hacer? Toca. Se equivoca. Recupera. Le dura poco la pelota. La tiene Álvarez. Vamos a ver Álvarez. Para adelante, señor Álvarez. Exacto. Ahí va Álvarez. Sigue. Arará. Se quita tres. Va a tocar. Tiene Cleber. Va Álvarez. El pase buscando a Álvarez. Ahí está la profundidad. Llega. Y la falta. Y la falta. Y no dijo. Ahí está. Ahí la salió a la línea. Para ir al alargue, Michael Thiele. Álvarez con la pelota. Tocando. La tiene Munguilla. Está Munguilla. ¿Qué hace Víctor? Busca el pase a Álvarez. La recepción del número ocho. Álvarez tocando para Sabillón. Carlos Sabillón. Sabillón. Sabillón que la deja donde va apareciendo Álvarez. Álvarez ahora con Wilmer. Ahí va Cleber Dos Santos. Un buen toque. Cambio. El pase filtrado para Arnold Álvarez que va a ganar la banda. Gana la línea. Lo detiene. Mire Cleber. La toca ahora para Álvarez. Vamos a ver Álvarez si va hacia el centro. Se detiene. Visualiza. Viene el centro. El balón cayendo. Se levanta. Al post San Juan. Ahí está Álvarez con la pelota. Álvarez buscando a Arbanito. Rady ya. Ya agachó la cabeza a Wilmer. Sigue Carlos Sabillón con la pelota. Con el sector de la derecha. Buscando a Álvarez. Ahí está Álvarez. Vete diagonal. Ahí la tiene Rady. Ahí está Rady. Juventud se quiere defender. Ahí está Álvarez. Recuperando esa número cinco. Termina ganándola. Y allá va de nuevo Álvarez. Con mucho ímpeto. Con muchas ganas. Pero ganancia para Munguilla. Que la baja elegante. Para el jugador Álvarez. Con buena técnica. Buscando para Sabillón. Ahí va Sabillón. Ataca. Real Juventud. Aquí viene. Vamos a ver Álvarez. Levanta el aviso. Levanta el centro. Para Rady. De cabeza. El disparo. Vámonos al partido. Ahí está saliendo. Se metió la área. El disparo. Tiene de un fuera de juego. Víctor. Y en línea lo permite. Allá recuperando el equipo. Vamos a ver Álvarez. Álvarez levanta el centro. Y gol. 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 ¡Gol! 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 Así es. Una técnica envidiable de Álvarez. De pierna derecha. ¡Gol! ¡Gracias! 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 Recupera Sabió, tocando, ¿para qué? Para Álvarez, Álvarez para Ranzi. Álvarez, ahí estaba mandando balón prolongado, interceptando bien Ardol Álvarez, ahí está Álvarez, se llevó la marca, ya se quedó Nahum, ya está cansado Nahum, va Keifor, Keifor buscando marca como de lugar para que el balón no se... El Ria Juventud de Santa Bárbara, viene Álvarez, toca a Cristian, qué bien Cristian llegó a esa pelota, es Álvarez, Arnold Álvarez que va por el semérico, quita la marcación de uno, quita dos, ahora toca lo que la pesca de cabeza Carlos Avión, tocando para Arnold Álvarez. Y Martínez, aquí está Álvarez, tocando la pelota, Arnold Álvarez, Cristian Savión, ahora ese, el jugador Rudy Meléndez, la roba Arnold Álvarez, va a mandar a la pelota, levantadito, la manda moncada, no puede llegar y se equivoca, se equivoca Mosqueva, puede estar para el equipo, Ria Juventud, la pinza, hace el enganche. Buquilla, la tiene Buquilla, va a probar, abre para donde llega Sabillota, levanta del centro, de primera la tiene, goool, gol, 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 gol de Ria Juventud, Álvarez, gol. Buquilla, la tiene Buquilla. Buquilla, la tiene Buquilla.